hola hola bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy me van a estar acompañando a hacer limpieza general de toda mi casa y pues como ven por aquí tengo un caos porque me estuvo llegando mercancía de mi tienda y la tenía toda ahí en el pasillo porque el día anterior la habían estado viendo perdón y ahorita lo que voy a hacer es estarla guardando en las cajas hola hola mis hermosas bienvenidas a un blog más el día de hoy es lunes duré algunos días que no les grabé pero como les comenté en el último vídeo como no iba a ser tanta limpieza pues no quise aburrirla nada más grabándoles cualquier cosita el día de hoy si amanecimos bien activas mis chicas porque como vieron tenía mercancía ya la recogí toda ya la ordené en sus cajas para tener la lista para mañana irme a vender al tianguis y ahorita ya voy a empezar a hacer limpieza tengo una carga de ropa lavando y por ahí dejé en el lavadero unas prendas que tengo que tallar voy a ir primero a fregar esas prendas a tallarlas me llevo a atenderlas y ya empezamos a hacer limpieza yo creo empezamos como siempre de mi habitación y de ahí nos vamos yendo mis chicas entonces espero y este vídeo les sirva de motivación y se pongan por ahí también si ustedes también les hace falta limpiar sus casitas se me pongan a limpiarlas junto conmigo vámonos a ponernos en acción motívense y comencemos lo primero fue ponerme a tallar la ropa que había dejado en el lavadero de ahí me pasé a empezar la limpieza de mi habitación ya saben como siempre tender mi cama después poner en orden una que otra cosita que estaba fuera de su lugar y barrer el piso ya está bien luego me pasé a la habitación de mi hijo y también pongo un poco de orden me paso a tender la cama y también a barrer el piso y 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 Gracias por ver el video. Después me pasé a estar limpiando el espejo y también secar el lavamanos y quitar el polvito que pudiera haber en el área de ahí del lavamanos. Gracias por ver el video. Ya que terminé de dejar el baño bien limpiecito me pasé a estar sacudiendo el polvo de los muebles de cada habitación. ¡Gracias! Ya que terminé de sacudir todo el polvo me pasé a la cocina. Por aquí había unos trastes ya limpios y los voy a poner en su lugar. Luego me pasé a lavar la tarja para ponerme a lavar los trastes que había por ahí sucios. ¡Gracias! Después me pasé a estar limpiando las encimeras. También estuve dándole una buena lavada a mi estufa. ¡Gracias! Después me pasé a seguir lavando trastes. Ya que ya habíamos desayunado y de nuevo había trastes sucios y después a secarlos y ponerlos en su lugar. En lo que estuve haciendo la limpieza de la cocina estuvo saliendo la segunda carga que fueron las toallas y las cortinas del baño. Y bueno mis chicas por aquí les muestro el resultado. Ya terminamos de hacer limpieza de toda la casita. Ya le hacía falta como les dije al comienzo. Por aquí la cortina de plástico la tendí saliendo de la lavadora ya que esa se seca muy rápido aquí mismo. Esta no la estuve sacando a tender fuera solamente la de tela. Ustedes me vieron tenderla. Y pues bueno mis chicas espero y este video les sirva de motivación para que ustedes también se pongan a limpiar sus casitas. Se siente bien... Se quita todo el estrés. Se siente bien rico entrar a la casita y que huela todo a limpio. Recién limpiadito y todo en orden. Y pues bueno mis chicas creo que será todo por el día de hoy. Espero se encuentren muy muy bien. Les mando besos, abrazos y muchísimas bendiciones. Cuídenseme mucho. Y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!